Estos son los nuevos Realme 12 y 12 Plus 5G, los dos nuevos móviles de gama media de Realme que vienen a competir donde más le duele a Xiaomi en ese rango de los 250-300€ con dos terminales que ofrecen una grandísima configuración. Me han encantado por el diseño, muy cuidado sobre todo el 12 Plus. Hasta que sumar dos enormes pantallas, AMOLED e IPS de 120 Hz Full HD, además de un buenísimo rendimiento. Sin olvidarme de un gran apartado de cámaras, sobre todo el 12 Plus que viene con un sensor LED de Sony y una grandísima autonomía. Así que si ese es tu presupuesto tienes que quedarte a conocer toda mi experiencia con este Realme 12 y sobre todo con este 12 Plus 5G que es el que he estado probando durante estas últimas semanas. Mira. Muy buenas, soy Juan Antonio Morales y esto es Urban Tecno. Hacía tiempo que no lo decía y hoy con un vídeo un tanto especial para darte a conocer mis primeras impresiones con el Realme 12 y el 12 Plus 5G que ha sido el que he podido probar más. La verdad es que me ha encantado esa nueva estrategia de Realme de lanzar estos modelos estándar porque ya nos quedamos con las ganas el año pasado y yo creo que teniendo en cuenta lo bien que han tirado los modelos Pro, bueno pues han decidido también lanzar en nuestro país estos modelos 12 y 12 Plus 5G que ya te digo, me han encantado. Y voy a empezar como no puede ser de otra manera con el precio, el Realme 12 su precio de lanzamiento es 279 euros el modelo con 8 gigas de RAM y 256 gigas de almacenamiento, sin embargo de oferta de lanzamiento lo encontrarás por 249 euros. Mientras que el 12 Plus 5G que es mi favorito y es por el que yo optaría sinceramente, también su modelo de base con 8 más 256 gigas sale por 359 euros, sin embargo también su oferta de lanzamiento son 299 euros. Te dejaré como siempre el enlace al mejor precio para pillarte cualquiera de los dos en la cajina de descripción para que le eches luego un vistazo. Y ahora sí, empezamos por el diseño que es lo que más llama la atención precisamente de estos dos nuevos terminales de Realme. Y es verdad que cuando los pude sacar de la caja lo primero, lo que más me sorprendió fue precisamente esa línea estética que es muy inspirada en esos relojes suizos tal como vimos también en la generación Pro. Aquí parece que Realme ha querido mantener esa estética que veíamos en sus modelos más Pro en este sentido. Con ese módulo de cámaras circular que en este caso no tenemos, bueno pues esa corona que rodeaba la cámara del modelo Pro pero que igualmente es muy parecida y manteniendo esa franja en vertical que la verdad es que le queda muy bien. Pero en este caso nos sorprende aún más en el modelo Plus porque en este caso viene acompañado de piel vegana para la parte trasera que a mí personalmente me gusta porque además de que mejora el agarre, además no se ensucia prácticamente nada. El modelo 12 también mantiene esa misma línea estética aunque en este caso es un poquito menos llamativo en ese sentido sobre todo porque la parte trasera es de plástico también pero en este caso con un acabado mate que también hace que no se ensucia demasiado manteniendo también esa franja en vertical que hace que el teléfono se vea precioso en este modelo en color verde. La verdad es que son muy pero que muy bonitos. Ya sabéis que siempre me gusta leer también en los comentarios que os parece también el diseño de los dispositivos así que decídmelo por ahí. En cuanto a las líneas como tal, bueno pues apuestan por líneas rectas como vemos con, bueno pues en este caso con esquinas redondeadas que es la tendencia en el mercado y fabricados, bueno pues ya lo estás viendo, en plástico que es verdad que tienen un aspecto de cristal en los laterales que hace, bueno pues que se ensucian un poquito más de lo que me gustaría pero es verdad que las sensaciones en mano son muy positivas sobre todo en el modelo Plus que se siente algo más premium sobre todo por esa parte trasera de piel vegana que la verdad es que queda muy bien. En cuanto al tamaño, los dos, bueno pues tienen un tamaño considerable debido a sus diagonales de pantalla obviamente el modelo Plus es verdad que se ve un poquito más compacto, es un poquito más pequeño pero tienen unas dimensiones muy parecidas y pesan prácticamente lo mismo. Los dos cuentan además con certificación IP54, bueno pues para tener cierta resistencia al polvo y sobre todo a salpicadura que siempre se agradece. Más allá del diseño, la mayor diferencia además de la potencia y del tema de las cámaras entre estos dos terminales es en la pantalla. Y es que mientras el Realme 12 se conforma con una pantalla de 6,72 pulgadas, es un poquito más grande que la 6,67 del 12 Plus sin embargo la tecnología del panel es diferente. En el 12 es IPS LCD, sin embargo en el 12 Plus han apostado por tecnología AMOLED y la verdad es que se nota ese salto en calidad, se nota una pantalla, bueno pues más vistosa, con unos colores más vivos, unos negros más puros y la verdad es que se nota en ese sentido. Así que si necesitas y lo vas a disfrutar para contenido multimedia, yo optaría por el modelo AMOLED. Se nota muchísimo la calidad del panel. Los dos es verdad que cuentan con resolución Full HD, así que a nivel de detalle ningún problema y también con esos 120 Hz de tasa de refresco, bueno para dar una mayor sensación de velocidad y de fluidez a la hora de movernos por toda la interfaz. Lo que sí que me ha sorprendido de ambas pantallas, más allá de esas diferencias en cuanto a la tecnología del panel, es a nivel de brillo máximo. Es verdad que la del 12 Plus sí que ofrece un brillo máximo algo más alto, pero es verdad que en el día a día la verdad es que apenas se notan esas diferencias y también he podido disfrutar de una buena experiencia incluso con el 12 en exteriores y con luz directa, así que me sorprende teniendo en cuenta el precio también de este 12. Y sí, los dos cuentan también con un doble altavoz ofreciendo un sonido estéreo, es verdad que la del 12 Plus es un poquito mejor. Y en este caso los dos cuentan también con conector de auriculares en la parte superior en el 12 Plus y en la parte inferior en el 12 normal. En lo que tienen poco que echarse en cara es en potencia, así que si lo que te preocupa es esto, ya te digo que los dos cumplen en ese sentido. Realme ha apostado por un procesador MediaTek en los dos casos, 6100 Plus en el Realme 12 de 6 nanómetros y un Dimensity 7050 también de 6 nanómetros en el modelo 12 Plus que ya vimos en el Realme 11 Pro del año pasado. No sé si te acuerdas, pero es el mismo procesador. Y ya te digo que los dos cumplen en este sentido, ofrecen un rendimiento más que solamente para prácticamente la mayoría de usuarios. Ya te digo que yo el 12 Plus lo he utilizado durante todos estos días como mi teléfono personal para trabajar, para todo lo demás, es decir, para redes sociales, consultar el correo, para ver series, bueno, para prácticamente todo. Y ya te digo que la experiencia ha sido realmente buena, muy fluida, sin ningún tipo de parón, además con una buena experiencia en cuanto a la multitarea. La verdad es que ha ido muy bien. También en lo que tiene que ver a la hora de jugar de forma puntual y no se calentaba demasiado. Cosa que me ha sorprendido, aunque es verdad que luego he descubierto que cuenta también con un sistema de refrigeración también de vapor. Así que en esto parece que Realme también le ha prestado mucha atención. Así que en cuanto al rendimiento ya te digo que los dos cumplen, sin lugar a dudas, para prácticamente la mayoría. Es verdad que el 12 Plus, cuando he hecho las pruebas, ha ido un poquito mejor que el 12 normal, pero aquí yo creo que tiene algo que ver también la memoria RAM y es que este modelo viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, aunque el modelo de base viene con 8 GB y 256 GB de capacidad, que es precisamente el único modelo en el que está disponible este Realme 12. Igualmente en los dos casos vas a poder ampliar el almacenamiento interno con una tarjeta microSD. De lo que quiero comentar también de los dos y que es quizás la única pequina que puedo ponerle a estos dos dispositivos es lo que tiene que ver con el software. Los dos vienen por supuesto con Realme Y 5.0 bajo Android 14, así que sí, viene relativamente bien actualizado. Además prometen en torno a dos años de actualizaciones de Android, así que por este lado se sitúan en la media de otros dispositivos de gama media. La única pega que puedo ponerle es que vienen con muchísimas aplicaciones y juegos preinstalados. Es verdad que muchos de ellos los podemos desinstalar, pero hay otros que no. Así que bueno, pues esta es la única pega que puedo ponerle a una capa de personalización que poco a poco ha ido ganándome. Es verdad que estoy muy familiarizado a Realme Y, porque me recuerdan a otras muchas capas también de este fabricante, a Coloros, a Oxígeno Es. Es verdad que cada vez se ve más bonita, la han cuidado un poquito más, sobre todo en cuanto a los ajustes. Están un poquito mejor organizados, también el tema del centro de notificaciones, pero sobre todo me gusta esta capa de personalización porque ofrece un montón de funcionalidades, así que es muy sencillo de utilizar. Y si vienes de cualquier otro dispositivo, por ejemplo, vienes de un Xiaomi, que es muy habitual, y te cambias a un dispositivo de Realme, ya te digo que no te va a costar absolutamente nada, porque la verdad es que en ese sentido ofrecen prácticamente las mismas funciones. Dos son las razones principales por las que costaría por el 12+, teniendo en cuenta que la diferencia en cuanto al precio, bueno, pues son en torno a 50 euros. Pero bajo mi punto de vista, sí que merece la pena, sobre todo por la pantalla, por esa pantalla AMOLED, yo creo que el salto se nota, pero sobre todo por el apartado de cámaras, concretamente por el sensor principal. Y es que viene con un sensor principal LEED 600 de Sony. Esto es una novedad importante, porque es el primer móvil de este segmento que vemos con una cámara de este tipo, en este caso, en este Realme 12 Plus. Así que eso se nota, lo vas a notar, porque en este caso viene con un sensor de 50 megapíxeles, pero a nivel de detalle, de rango dinámico, del procesado y también de la interpretación del color, la verdad es que se ve muy bien. Los resultados han sido muy buenos en estos días que he estado probando este Realme 12 Pro, este Realme 12 Plus, perdón. Y en este caso, el Realme 12, es verdad que es más justito en esto, y eso que viene con una cámara, en este caso, de 108 megapíxeles. Pero los resultados, es verdad, que se sitúan por debajo de la del Realme 12 Plus. Quizás lo que menos me ha convencido en el apartado de cámaras del Realme 12 Plus, es sobre todo las cámaras accesorias, como es el gran angular de 8 megapíxeles, aunque los resultados tampoco están nada mal, y sobre todo el sensor macro de 2 megapíxeles, que es más testimonial, hay que reconocerlo. Y además viene con un sensor también frontal de 16 megapíxeles. El Realme 12 normal, es verdad que este es su talón de Aquiles, tengo que reconocerlo, por su sensor principal de 108 megapíxeles, que es verdad que los resultados, bueno, pues no están mal, pero es verdad que por debajo de otros dispositivos que he podido probar en este nivel de precio, y al que le acompaña un sensor de profundidad, que por este nivel de precio, bueno, pues yo hubiese esperado al menos un sensor gran angular. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y acompañado también de un sensor de una cámara frontal de 8 megapíxeles, donde también los selfies también es un poquito algo más justo que los que tenemos en el modelo Plus. Y no quiero olvidarme también de la grabación de vídeo con el 12 Plus, sobre todo por el tema de la estabilización, también del enfoque, y sobre todo porque además permite grabar a 4K. Y antes de hablar de la batería, quiero hablaros también del apartado de la seguridad. Los dos cuentan, por supuesto, con sensor de huellas, pero en el 12 Plus lo tenemos en su pantalla, que además funciona de una manera bastante rápida y efectiva. Mientras que en el caso del Realme 12 normal lo tenemos en el lateral, que también funciona bastante bien, así que es cuestión de acostumbrarse. Los dos cuentan también con reconocimiento facial, pero ya sabéis que no es el método más fiable para desbloquearlo, pero bueno, es la manera más rápida de hacerlo, también es verdad. Y termino también con otra de las claves de estos dos dispositivos, y en el apartado de la batería. Los dos cuentan con 5000 mAh superiores de capacidad y ya te digo que los dos cumplen para aguantar el día completo sin mucho problema y la verdad es que tenía bastantes dudas, pero la verdad es que me ha sorprendido el pequeño, entre comillas, 12 Plus, así que con un uso intenso ha aguantado el día, así que con un uso modelado podrías estirarlo incluso hasta el día y medio, así que parece que el procesador, el Dimensity que integra, parece ser bastante eficiente. ¿Dónde están las principales diferencias en este sentido entre el 12 Plus y el 12 normal? Bueno, pues a la hora de cargarlo, los dos vienen con su correspondiente cargador en la caja, pero la carga rápida del 12 Plus es de 67 vatios, lo que hace que se cargue al completo en menos de una hora, en torno a 45-50 minutos, bastante rápido, mientras que el 12 normal viene con una carga rápida, en este caso de 45 vatios, que no está mal, pero es verdad que tarda en torno a una hora y poco en cargarse completamente, que es verdad que tampoco es mucho más. Así que sí, la verdad es que los dos ofrecen una buena relación calidad-precio, pero es verdad que en este caso por esos 50 euros yo optaría por el modelo 12 Plus, creo que merece la pena y como te digo, en oferta está por 299 euros, aunque su precio oficial de lanzamiento son 359 euros. Eso sí, el modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que por cierto, viene con bastante memoria interna y eso siempre se agradece con respecto a los dispositivos Redmi que suelen venir con 128 GB. Y el 12 normal sobre todo si buscas para tareas básicas quizás pueda ser más que suficiente, pero su precio de oferta también es verdad, son 249 euros porque su precio oficial son 279 euros. Intuyo, eso sí, que tanto uno como otro a medida que va a ser las próximas semanas también irán reduciendo su precio y lo harán todavía más atractivo. Así que muy atentos. Como siempre, te dejaré el mejor enlace para pillarte cualquiera de los dos en la caja de descripción. Y si quieres ir un paso más allá te recomendaría sin duda el Realme 12 Pro que me encantó que pude analizarlo también en su momento. Te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo, si es así ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.